Gracias por venir. Es un sueño para mí estar cantando para todos ustedes acá. Muchas gracias Universal. Vamos a despedirnos con una canción más. ¿Y cuál será? A ver, es muy miércoles. Para mí esa canción es medio dedicable de lunes a lunes. Pero es medio más de jueves a sábado. Pero ustedes la pueden mandar. ¿Pueden filmar esto y mandársela al chico que vieron algún día hace poquito y que quieren preguntarle? ¿Qué vas a hacer hoy? ¡Eso es miércoles! ¡Eso es miércoles! ¡No! Muy casual. ¡Ay! ¡Mirá! ¡Eso estoy viendo esto! ¡No agánchale el estribillo! Te fuiste de mi casa hace un momento y yo ya te pienso No quiero sonar intensa, pero no quiero Le doy, decime cómo dejo de pensarte Si dejaste mi casa te ha hecho un desastre La taza de café, al lado del vacío de mezcal Encontré las sábanas en el balcón Será que no dormimos ya en la habitación ¿Qué vas a hacer hoy? Si quieres retomar, no lo deseé Que la pedí, que la amica te dé Y quiero saber si termina bien Creo que vos también ¿Qué vas a hacer hoy? Me vengo dando vueltas en la cueva ¿Por qué será que todavía no llamas? Igual te estás aguantando las ganas Me tiene obsesionada Ayer me pusimos a bailar A mí me dio vergüenza porque no tengo car Y no sé en qué momento nos pusimos a perrear Hasta sacamos las luces de navidad Acá te espero pa' cuando vuelvas Tengo todo preparado, toda la mesa cuesta Cuesta pa' ti Decidí, decidí ¿Qué vas a decir que sí? ¿Qué vas a hacer hoy? Si quieres retomármelo de ayer Que la pedí, que la amica te dé Y quiero saber si termina bien Creo que vos también ¿Qué vas a hacer hoy? Me vengo dando vueltas en la cueva ¿Por qué será que todavía no llamas? Igual te estás aguantando las ganas Me tiene obsesionada ¿Qué vas a decir que sí? Yo te digo que no planesco a ti ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Otra, 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 otra